...mucho talento, pero que están pasando por una temporada... ...cajar un gol, y bueno, esta combinación, el Depor confía en su once, Manu Sánchez ha vuelto a... ...sí que es verdad que se le han ido piezas importantes, aunque también retuvo gran parte de su talento, ojo, porque intenta atacar el Betis por vez primera... ...hay peligro, Rosso termina dentro del área... ¡Gol! 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 El fútbol tienen, y aquí lo han demostrado, tenía pase, pero ha tenido confianza de justa... Saben, tiene un guante ahí Ángela Sosa, así que veremos si la pone directo, pues sí, ahí está el envío, muy cerradito el primer palo... ¡Gol! 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 0 a 2. Pero es que es un auténtico caramelo el pase. Se marcha, no estaba interviniendo mucho, entra Eva Dios con el 27. A ver, no, yo creo que sí, que tiene molestias, ahí lo vemos en la imagen. Sí, bien la realización, sí... Ahí va el centro, la pelota es rechazada, más bien dicho, peinada hacia la zona de Atenea del Castillo... Salta para atrapar Melín Gerard, en el interior de la pequeña, imponiéndose ahora la guardameta... ...del lado azulgrana, la copa de la reina que fue para el equipo de Lluís Cortés... ¡Ojo, eh! Porque ya se puede plantar dentro del área Atenea del Castillo... ¡El pase al segundo palo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo a Banca Marca Peque! ...de los pocos que ha tenido durante el partido. Está claro que cuando se asocian Atenea y... ...una Medina que ya la cuelga para Rosotermin... ...no lo permite Esther Chuliastra y le cae a Altuve... ...mano, mano y penalti. Lo vio clarísimo la árbitra del partido y espérate porque esto acaba también con una cartulina que parece muy coloreada. Sí, sí. Va a ser roja para Iris Arnaiz... ...y se va a la calle, Iris Arnaiz... ...Villegas, Villegas. ...Villegas, Iris Arrepe... ...bueno, pues sí. ...como... ...de por medio. Ahí está Ángela Sosa bajo palo suya. ¡Sosa! ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis! ¡Gol de Ángel! ...futbolista más sobre el terreno del juego, así que... ...y poco a poco vamos leyendo más fácilmente la clasificación. ¡Ojo con ese envío! ¡La pelota al interior del área! El remate de cabeza se marcha alto... ...y qué cerca estuvo de marcar Paula Perea... ...ahí vemos cómo llega... ...y el Betis por su parte están defendiendo muy juntitas atrás, en bloque bajo... ...y intentando no conceder nada. ¡Ojo ese disparo de Peque! Tapa bien en el interior de la pequeña, blocando el balón Melin Gerard. Y ahora es una de las opciones que tiene el Depor, intentar buscar... ...era una batalla en la zona baja de la clasificación... ...y esta es la reacción de las futbolistas del Betis, la satisfacción, la alegría... ...porque...